Amigos, este viernes 6 de diciembre sale el nuevo sencillo junto con mi esposa Y si de pronto ustedes están viendo este video después del 6 de diciembre no hay ningún problema Acá en la descripción va a aparecer el link para que vayan, lo miren, le den like, lo apoyen y demás Así que espero su colaboración ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este video Este video prácticamente es una de mis clases que yo dicto en línea Así que si quieren saber también más las clases en línea que son personalizadas Que solo somos ustedes y yo o tú y yo porque solo es una persona por clase Abajo en la descripción te voy a dejar mi Facebook, mi Instagram para que me contactes, me hables Y miremos para que podamos ver clases personalizadas En el video de hoy vamos a aprender algo muy interesante que es hablar sobre las posiciones de los power chords Muchos de ustedes se las saben pero vamos a hablar sobre todas Las posiciones que son más graves, las posiciones que son más agudas, para qué nos sirven Todo para usarlo en la música en general pero también enfocado en la música worship Así que si te interesa este video no olvides suscribirte a este canal Seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram subo bastantes tips que a ustedes les pueden servir Por cierto este viernes 6 de diciembre vamos a lanzar el primer sencillo junto con mi esposa Así que va a estar disponible acá abajo en la descripción para que ustedes lo puedan checar, lo puedan mirar Y pues lo puedan comentar y sea de gran bendición para sus iglesias Porque también vamos a regalar los multitracks para que ustedes la puedan tocar en sus iglesias, sería genial Listo amigos no siendo más empecemos con este video de los power chords Yo sé que les va a servir y les va a funcionar, aquí va Listo amigos vamos a empezar lo que es esta clase sobre el tema de los power chords Esta es una clase que incluso doy en mis clases de guitarra en línea Que si quieren saber más de este tema y mucho más a fondo Abajo en la descripción les voy a dejar toda la información Y aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram y mi Facebook de mi página oficial Ahí es el único lugar donde respondo las clases Si quieren saber pues ahí está Vamos a empezar con el power chord, tenemos cuatro posiciones Vamos a mirar la parte teórica del power chord, es muy simple El power chord se compone de tres notas o dos básicamente Que es la nota tónica, digamos en este caso el sol Un ejemplo, es mi nota base, quiero hacer el power chord de sol Se compone por su quinta, que es un re Y se compone por la octava del sol, que en este caso pues es otro sol Ese es el power chord básicamente, siempre está compuesto por esas tres notas En algunos países los conocen como power chords, acordes de poder Quintas, he escuchado que les dicen así, no sé, solo hay personas que les dicen así, quintas Y bueno, aquí está este tipo de power chords, tenemos cuatro posiciones Tenemos la cuerda número seis, la cuerda número cinco, la cuerda número cuatro y la cuerda número tres Entonces digamos, no encontré como una parte teórica donde explicará esto detallado Pero yo en mis clases lo enseño de esta manera Tenemos cuatro posiciones, dos posiciones que son graves y dos posiciones que son agudas Las posiciones graves son las famosas de la cuerda número seis, que es este Y la posición número cinco Canciones digamos como, que usa este tipo de power chords como esta Canciones también como esta, todo poderoso Hay muchas canciones que tienen este tipo de power chords Y pues bueno, en una época se usaron demasiado Que yo creo que es como más o menos en la época de los ochentas, noventas En el hard rock Y obviamente también lo que es en la música cristiana Como por ejemplo Juan Carlos Alvarado Con las canciones Son tipos de power chords, canciones como Entonces hay muchos artistas que usaron este tipo de power chords Estos se componen de esta manera Cuerda número seis, nos basamos en el fa más bien Ustedes tienen el fa mayor prácticamente y el power chord sale en las últimas tres notas Cuerda número seis, traste uno, cuerda número cinco, traste tres Y cuerda número cuatro, traste tres Ya, no tiene que sonar absolutamente más No tiene que sonar ni la cuerda uno, ni la dos, ni la tres Solo suena cuerda seis, cinco y cuatro ¿Cierto? Entonces en este caso es lo mismo ir para adelante Una ventaja del power chord es que si se dan cuenta que tenemos tres notas Pero ninguna de ellas es la tercera La tercera es la que nos hace saber si el acorde es mayor o menor Entonces en este caso Si vamos a usar power chords No hay ningún problema Si te dicen fa menor o fa mayor Es lo mismo En el power chord Entonces no hay ningún problema Porque no tiene esa nota característica que hace que sea la nota mayor o menor Entonces si ustedes les dicen una progresión muy común como la menor, fa, do, sol Entonces sería la menor Que es como sería la, fa, do y sol Sencillo Entonces en este caso obviamente se entiende que estamos en la menor Pero no estamos haciendo el la menor ¿Cierto? Si no estamos haciendo un la en power chord Si queremos un la mayor es lo mismo Voy a hacer una progresión en la mayor Voy a hacer la mayor, fa sostenido menor, mi y re Más o menos Entonces sería la Se entiende que es mayor a pesar que no estoy haciendo esto ¿Cierto? Eso es lo que pasa Este es el power chord del acorde número 6 En la cuerda número 5 es exactamente igual Solo que en la cuerda número 5 Vamos a hacer el do que sería acá Entonces sería cuerda número 5 Cuerda número 4 Y cuerda número 3 Prácticamente no debe sonar ninguna otra cuerda Son solo esas La cuerda 6 prácticamente no se escucha Yo personalmente la muteo con este dedo que está aquí en la mitad Y lo que hago es apretar estas notas Entonces acá hay canciones muy conocidas en mi menor Entonces ya saben lo mismo Si esto es do, do sonido, re, re sonido, mi Y así sucesivamente Esto es básicamente el power chord de la cuerda número 6 y 5 Y estos dos se combinan O sea digamos para hacer Si menor, sol, re, la Uno no hace si menor, sol, re hasta arriba Y la ¿Sí? Sino que se intenta combinar Si menor en la cuerda número 5 Sol diagonal, re aquí abajo Y la arriba Entonces obviamente es más fácil la posición y acomodarlos Entonces este tipo de power chords Que son los power chords bajos Se acomodan muy bien Para poderlos turnar Vamos con el otro dos power chords Que es el del acorde número 4 y el acorde número 3 Que estos ya actualmente Hoy en día y también hace ya unos Una década más o menos Se están usando mucho Que son los power chords del acorde número 4 Y la del power chord del acorde número 3 Que son estos Son power chords un poco más brillantes Canciones que están aquí Por ejemplo de Marco Barriento a Susana Son canciones que se usan prácticamente este tipo de power chords La canción de Nada es imposible Que es la de ¿Cierto? Entonces son varias que se usa este tipo de power chords Este power chord de la cuerda número 4 Vamos a hacerlo desde Fa Se conforma en la cuerda número 4 Traste número 3 Cuerda número 3 Traste número 5 Cuerda número 2 Traste número 6 Este es el power chord del acorde número 4 Si se dan cuenta Es un poco parecido al power chord del acorde número 5 Sería así Pero con el meñique medio tono adelante Entonces si esto es Fa Un tono después Sol Un tono después La Si Do Y así sucesivamente es exactamente lo mismo La ventaja de este power chord Es que Si se dan cuenta Sirve mucho para hacer melodía Entonces es algo muy chévere Activar un delay Y hacer el power chord Es muy diferente a hacer este Do Que esto es un Do En la power chord número 4 Al Do de la cuerda número 5 Suena diferente Obviamente porque es una octava abajo Suena bien Pero obviamente al ser un poco más brillante Acaba a sonar más presente Si me entienden Entonces esa es una ventaja Y el power chord de la cuerda número 3 Es un poco parecido también Pero ya Es muy diferente Es un poco parecido Pero es muy diferente Es diferente Vamos a hacer el Do Y el Do se encuentra en la cuerda número 3 Traste 5 Que es un Do Su quinta Que en este caso es un Sol Es en la cuerda número 2 Traste 8 Y cuerda número 1 Traste 8 Entonces yo prácticamente lo que hago Es que hago una pequeña cejilla Con el meñique en la cuerda número 1 y 2 En el traste 8 Que hace esto Y el índice está en la cuerda número 3 Traste 5 Esto es un Do En power chord Lo mismo Un tono después un Re Un tono después un Mi Fa Sol Y así sucesivamente Este obviamente llega a ser un poco más agudo Cuando estamos más arriba ¿Cierto? Pero obviamente digamos también Acá podemos tocar la usana perfectamente ¿Cierto? Prácticamente se puede hacer igual La de nada es imposible Lo mismo Y obviamente pasa lo mismo Que el power chord De la cuerda número 5 y 6 Que se puede unir con el 4 Entonces digamos Podemos hacer Si menor O Si Sol Re Y La ¿Cierto? Si Sol Re Y La Entonces es algo Que obviamente es Muy chévere Y es una ventaja enorme También con estos power chords Podemos hacer melodías Y eso ya lo he enseñado En dos videos Que les voy a dejar aquí En la descripción O al finalizar este video Son dos videos que a ustedes les pueden servir De cómo usar también el power chord De forma melódica Pero en este caso es más forma rítmica Entonces lo ideal aquí es digamos hacer Dos guitarras Si hay dos guitarras en la iglesia de ustedes O en el lugar donde toquen La idea es que hagan algo diferente A menos de que sea un género Como de pronto el rock El hard rock El metal En donde digamos un ejemplo Bandas de afuera Como Metallica Muchas veces Los dos guitarristas Hacen lo mismo En temas de power chord Entonces digamos Bandas como esas Los dos guitarristas Hacen lo mismo Pero Digamos en el caso De otras bandas Otros tipos de géneros La idea es que las dos guitarras Hagan algo diferente Si vamos a hacer Si, menor, sol, re, la Es que una guitarra Este haciendo esto Y haya otra Haciendo esto O ya sea un motivo diferente Que la segunda guitarra Este haciendo esto Y la otra guitarra Este pronto con un delay Haciendo algo diferente Para que el panorama El estéreo Suene totalmente diferente Suene algo diferente Entonces Si se dan cuenta Es algo que no es muy complejo Es algo sencillo Es algo también que pues Toca practicar mucho Para poderlo dominar Pero es algo básico Entonces yo sé que ustedes Lo pueden hacer Perfecto Si tienen más dudas Sobre esto Déjenla aquí en los comentarios Este básicamente Son los power chords Espero les haya servido Y les haya gustado No olviden seguirme en Instagram Que en Instagram Subo bastantes tips Y bastantes cosas Así que Nos vemos en un próximo video Y quédense en esta otra parte Que les voy a hacer algo muy importante Listo amigos Gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Seguirme en Instagram Importantísimo Seguirme en Instagram Porque ahí subo bastante contenido Que a ustedes les puede servir Si ustedes quieren apoyar este canal Abajo en la descripción Está toda la información Para que puedan apoyar este canal Para que podamos subir Más contenido de calidad Mejor calidad Mejor contenido Y demás Este video Prácticamente es Una de mis clases Que yo dicto En línea Así que Si quieren saber también más Las clases en línea Que son personalizadas Que solo somos Ustedes y yo Tú y yo Porque solo es una persona Por clase Abajo en la descripción Te voy a dejar mi Facebook Mi Instagram Para que me contactes Desmeables Y miremos Para que podamos ver Clases personalizadas No siendo más Dios los bendiga Y recuerden que En todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!